¡Sabroso! Buenas tardes, buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a Fogarate Radio desde ahora y hasta las siete de la noche, este programa cargadito de variedad, porque somos una revista de variedad que les hace reír, que les entretiene, y con el favor de Dios, vamos a entregarle un programa más, aquí un servidor Juan Esteban, acompañado hoy, el elenco completito de Fogarate, completo, el real elenco, y tengo que decir que hoy, no sé qué fue lo que le pasó a mis compañeras, ella todo el día tan bonita, bella, pero hoy fue como que se la botan toda, una vino como la diabla colorada, la otra vino como que Lili, la otra vino como que chula, la otra como que va a pepaña, y así por el estilo, tanto a Bella, a María Alcántara, la diabla colorada. Es que somos mujeres hermosas, y sobre todo muy talentosa, cada una en su área, así que saludos, buenas tardes, hoy con muchísima energía, se me nota, ¿verdad? Con mucha energía para ver lo mejor de mí, mi amor, como sé darlo hoy con un contenido mucho chisme, señores que tenemos que debatir aquí, muchas informaciones, muchas primicias, que la han dicho por ahí, pero si no la dicen aquí, no, nadie hace caso, así que aquí, ¿qué se van a decir? Porque aquí sé que es que se confirman las primicias, Jenny Blanco. Buenas tardes a todos, hoy me quieren con caída o sin caída? No, sin caída. No, rodea ayer. No, rodea, mi amor, pero hasta con estilo caíste, vamos a ver que tanto estilo que hasta para acá eso fue con muñequitos, pero lo más lindo de mi caída ayer fue cuando todos mis compañeros corrieron a socorrerme. No, lo más lindo fue. Yo lo vi en el video, fue después. Que en el video, las manos negras que se ven en tus glúteos son la Piri. Y ella fue la primera que salió corriendo, ya de esa esquina, ni Félix Sánchez en su momento corrió tanto como la Piri. Y tú sabes que yo, mi cartera no la suelto ni mola, yo soy por el que macha. Ay, Daniel, me encanta, hoy estamos todos. Sí. Me encanta que la que esté casa llena aquí en Fogarate, yo iba a decir extremo extremo. Ah, no, tranquilo, a veces le pasa a uno. Llegó ella, señores, la dueña de los martes y de los viernes. Claro. Tamara Martínez. No me roba mi clero. Señores, buenas tardes, bienvenidos una vez más al desestresante de la tarde. Fogarate radio. Vamos a chimear. Sí, Tamara, sí, Tamara. Por favor, vamos a chimear. Sí, oigo, vamos a chimear, Tamara. Yo quiero como que acaba todo el mundo para que se vayan con lo suyo. Si Tamara se para hoy, el público goza. Hombre, que yo no tengo nada. Si te para el público goza, párate, Tamara. Debo la pierna hoy, mi amor. Para, que se pare, Tamara. Los técnicos quieren que Tamara se pare. Tamara tiene pierna. Tiene pierna. Mira, ay, Dios del. Oh. Ay, perdón. No, pero qué falta de respeto a mi persona. Ya lo saben, tienen que ir a YouTube a ver esa parada. Ay, Dios mío, hablando de parada, ella siempre la para. Ahí está la Piri. ¿Cómo? El que para. El que para. Hoy estábamos grabando un contenido y nos paramos en un sitio y todos los motoritas, todos fueron a ofrecerle a la Piri, dale una vuelta. ¿Y por qué motorita? No, lo que pasa. Bueno, déjame saludar primero. Un saludo para todos los oyentes de Fogarate Radio. Estoy feliz y contenta de estar otro día más aquí. Lo que sucedió fue en esta mañana, estábamos en una obra de caridad para las personas de la calle, estábamos entregando comida y un chico que es motorita, me agarró la mano y me dijo, que lo que te robo. Y después de ella, tú sabes. Ay, Dios mío. No, soy una niña sana. No cambio. Una persona se me acercó en la esplanada frontal de Telemicro y a decir que le mandaba saludos y abrazos a todos. Memoricé su nombre, Aleida. Aleida. Sí, es una fiel radioescucha y siempre también en YouTube está ahí pendiente de nuestros videos. Aleida, un abrazo para ti de parte de todo el equipo de Fogarate. Señores, y para presentarla a ella, todos conmigo. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Y con nosotros siempre esté la paz. Ana Carolina. Señores, buenas tardes. Feliz y contenta porque hoy, antes de llegar a Fogarate, pasé por botellas Mi Luz y me dicen ellos que tienen una botella Fogarate porque también es del color de Fogarate. Claro que sí. Tienen que pagarnos un 10 por ciento por eso. Para la dispensa. Uso de imagen. A todas las personas que se vayan de fin de semana ahora, llévense su botella Mi Luz de Fogarate para que no se le baje la defensa de tantos romos que beban este fin de semana. Así que mis seguidores y los seguidores de Fogarate, señores, quédense ahí porque tenemos un contenido bien fuego. La joya de la comunicación, el mejor de los mejores. Wow, mira, me siento contento. No nada más por estar aquí con este elenco hermoso, sino porque, señores, la semana entera pasada, se la pasaron, bueno, el fin de semana, se la pasaron diciéndome y recordándome de los buen programa que Fogarate. Dije, por favor, diga Jenny que no se vaya. Y el día de ayer que sale el contenido donde Jenny confirma que se queda con nosotros, donde Amelie hace un brindis que dice, y un brindis porque Jenny se queda con nosotros. ¿Y hoy hay brindis o no hay brindis? Bueno. Hoy sí. Bueno. Eso me iré a recalcar. Hoy se ve. Por fin. Por fin. Dios mío. Mira. No, pero Tamara. Así es que me gusta. Mira. Así es que lo quiero. Tamara, tú sabes que te toca agua, tranquila. ¿Cómo que agua? Así te toca agua. ¿Cómo la dejas de hacer? Tranquila, Tamara, mira. Yo me, yo, yo estoy, yo me reuní a las 12 de la tarde. ¿Con quién? Y permití, y permití los shots de hoy. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Hoy vamos a hacer el juego de shots? Hoy vamos a hacer una vaina, yo mira, ya tú sabes, la vaina es tan fuerte que ni yo sé que los no la lancen. Hoy se jodió esto. Con esos shots y Amelia. Sí, real, real. Pueden agarrar a Jason, si hay invitado y barájalo, dile que se devuelvan, que cojan para su casa. Hoy vamos a beber aquí, la vamos a pasar bien, ya estamos en Semana Santa. Yo fácilmente me quito esta vaina y me pongo un flotador, a Amelia le ponemos un bikini aquí mismo y empezó a jugar a te radio. Ay, Dios mío, arrancó a jugar a te radio. Y señores, tengo que recordarle a todos ustedes que ya, desde ya, ahora puedes vernos a través de LC Televisión, Canal 115 de Telecable, Onda y White Tele con embonao. Canal 601, de Telecable Central en La Vega y el Cibao. Y muy pronto para todo el país en el canal 115 de Claro TV. Ahí estamos en Fogarate. ¡Ay! Buscábamos nuestra competencia y nos salió un código 404. Contenido para que te fundas. Fogarate Radio. La farándula conética. Aquí es donde se confirman los rumores. Fogarate Radio. El tema debatir del día de hoy es propiciado por nuestro amigo y hermano Abraham Deschamps. Es decir, Matayuvia. Matayuvia. Qué lindo suena ese nombre. Matayuvia hace unos días comentaba como que, o sea, que ahora mismo como que ser gay estaba como de moda y como que tenía gran tajada en los medios de comunicación. Y en un comentario que le hiciera una publicación X, pero cogimos el comentario solamente, Fausto Mata dice, escuchen bien mujeres, analicen esto. Mujeres sobre todo. Los gays es una tendencia que tiene más clase que las mujeres. Nunca pensé que los hombres desplazaríamos a las mujeres a un tercer plano. Bueno, eso dijo Fausto Mata. ¿Pero en qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿No se refiere en el área laboral? En el área laboral de los medios de comunicación. Ok. En esa área fue. Porque justamente... ¿Refiriéndose a alguien en específico? Refiriéndose a lo que está pasando a nivel de los medios de comunicación con respecto a la cuota homosexual que hay en los medios. Yo creo que él vio el comentario mío fue, y de ahí parte su comentario. Pero luego yo creo que él tuvo una respuesta. La tenemos ahí. Adalberto le respondió a él ahí. Le dijo, Adalberto te ve. ¿Saben quién es Adalberto? El que se desmayó en la alfombra. ¿Quién hace los videos para cachicha? Para cachicha. Adalberto le puso, qué pena me da leer este comentario, no tanto por lo que dice, sino porque proviene de alguien a quien admiro y respeto. Y qué tristeza, querido Fausto, qué tristeza. Le puso Adalberto. A Fausto... Paren, siempre antes de, para tener contexto. Adalberto es homosexual. Sí. Abiertamente. ¿Por qué? Pienso yo. Ah, sí, 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 me confirman. Sí. Abiertamente que ahora, ahora tuvo unos tigres partidos en como un salami detallado, y si tú dices que paro, te quieren matar. Oye, mamá, espérate. Eso es lo nuevo, eso me llama la atención. Yo tengo que preguntar primero. Eso me llama la atención, porque lo que se ve no se pregunta. Sí, pero en este caso, ustedes, el mensaje, Tamara, que acabamos de leer de Fausto Mata, ¿cómo tú lo interpretas? Dios mío, yo tengo tantas cosas que quiero decir que yo no quiero decir nada. Dale. Dilo, mamá. ¿Eh? Dale. Es que yo no sé, es que Fausto habla tanta mierda. Señores, eso es, porque lo que pasa es que cuando tú generalizas, siempre, siempre te va a pasar eso, va a terminar hablando mierda. Es que es que no sé, es que eso, no sé. Sí. De verdad, es como tan estúpido. Ay, hombre. No, de verdad. Señores, ¿cómo que los gays desplazaron a las mujeres? Lo que pasa es que Fausto es feo. Lógicamente tienen que odiar a las mujeres, los tigres feos odian a las mujeres. No, pero hay tigres feos que no odian a las mujeres porque son tigres viejos. Tienen cuatro, pero entonces él tiene el palé, está en olla y es feo. Y Fausto es... Entonces ese palé... Y Fausto es homosexual. No. No, niña. ¿Y por qué odia a las mujeres? Coño, ahora tú estás perdida. No, no es feo y está en olla y nadie le hace caso. Déjame entrar. Entonces también tiene... Eso no es culpa de las mujeres, claro que no. Yo siento que... Pero se ve que él está como, no sé. Claro, yo siento que ese comentario de Fausto está fuera de lugar porque los gays que yo comparto, todos, o sea, tenemos nuestro lugar. A las mujeres se les da un lugar, al hombre se les da un lugar y a los gays se les da un lugar. ¿Tú me entiendes? Es muy diferente un gay a una mujer. Yo, en mi caso, yo soy admirador de una mujer, por eso yo me pongo peluca, me visto de mujer, pero yo no es que quiero tampoco parecerme a una mujer, ¿me entiendes? Porque somos diferentes. Yo siento que el comentario de él no está bien o tiene que corregirlo. No será un asunto, Amelia, de percepción, porque quizás se le está viendo en los medios de comunicación muchos gays destacándose y piensa que hay más gays que mujeres. Ok, entonces vamos a pensar ahora cuáles son esos gays que se están destacando y que de alguna manera podemos verlo para decir ese comentario que la mujer pasó a un tercer plano. Ese comentario lo hizo para generar esto, controversia, porque me cuesta mucho creer que una persona como Fausto Mata, una persona que ha sabido hasta escribir una comedia, escribir ciertas cosas, inteligente, que de hecho presume mucho de su inteligencia, salte con este disparate. Es realmente un disparate lo que él está diciendo. Si bien es cierto que hay algunos gays en los medios inteligentes, tú eres uno de ellos. Gracias, amor. Inteligente, capacitado, pero también, señor, no podemos negar las mujeres que tenemos en los medios de comunicación que son muy preparadas, que son muy inteligentes. Y son más. Entonces, mucho más que hombre, quizás en el medio lo que hay dos o tres gays que se han destacado y cuántas mujeres de alta gama no tenemos en los medios de comunicación que tú para hasta para mencionar el nombre de esa persona, tú tienes que decir con respeto porque estamos hablando de fulana de tal. Para tú decir que un gay en los medios de comunicación le está pasando a la mujer a tal punto que le está dejando un tercer plano, es lo que está hablando de disparate, amor. O cuidadito si te metiste en el colmado de la esquina y te bebiste una chatica, un pote de romo, y tú estabas medio loco cuando hiciste ese comentario. Amores, no lo dudes que no lo hizo con su mente capaz de estar lleno y no me miré así. Los celulares con el romo, no se liga. No lo hizo con su mente muy bien puesta porque me cuesta creer algo así, señores. El hombre nunca va a poder competir con una mujer, ni la mujer nunca va a competir con un hombre. Cuando digo de hombre también me refiero a gay porque al final de cuentas son hombres. Claro. ¿Entiendes? Son dos, son mujer y hombre. Claro, una que tiene una preferencia diferente es otra cosa, pero no hay de que para competir. O sea, un rol es una cosa y la mujer tiene el de ella, es mi opinión. Bueno, Jenny Blanco, ¿qué te parece este comentario? Yo pienso que si vivimos hablando de igualdad, de que queremos igualdad para todos, eso también debe incluir a los amigos de la comunidad. Entonces, así para esta carrera, por ejemplo, todo aquel que tenga la capacidad, el talento, la aptitud, la preparación para estar en el medio, para trabajar en los medios de comunicación, merece las mismas oportunidades sin importar si es hombre, mujer, si es gay. Entiendo que todos merecemos esas oportunidades. En el caso tuyo, Ana Carolina, estas declaraciones, mi vida, de este comentario, mejor dicho, de Fausto Mata, ¿qué te parece? Yo entiendo que es un comentario para generar lo que estamos haciendo nosotros ahora, que realmente es un comentario fuera de lugar y como que es un disparate, porque una mujer nunca puede competir con un hombre y un hombre con una mujer tampoco. Entonces, eso yo lo veo ilógico. Es cierto, hay muchos gays que tienen su porte y su estilo y se visten bien, muy lindos, pero no quiero dejar dicho que debe de compararse con una mujer, porque ellos están tratando de ser como uno, no son como nosotros. Es muy cierto. Mata lluvia. Mira, yo que hice el comentario inicial, sí creo que hay un desplazamiento, pero nunca de la mujer hacia el tercer plano. Bueno, si no, primer plano siempre, en medio de comunicación, la mujer por encima de todo. Señores, primero porque en estos medios que son muy visuales, siempre vamos a tener una cámara al frente, ya sea televisión, ahora en radio tenemos cámara al frente y en medios digitales, obviamente también. Se busca lo visual, que sea visualmente atractivo, que los hombres cause, obviamente, atracción, ve a una mujer bonita en cámara y que las mujeres cause admiración de diache, mira qué lindo el pelo, mira la piel, yo quiero ser como fulana. Entonces, por eso siempre vamos a ver más mujeres en todo lo medio que hombres, eso es lo normal. Ahora, hay un desplazamiento de los homosexuales hacia los hombres heterosexuales, nunca hacia la mujer, hacia los hombres heterosexuales, por el hecho de que el homosexual es más desinhibido, tiene menos vergüenza al expresarse, tiene menos vergüenza al hablar, conecta más por eso, porque son un poquito más carismáticos, son más pícaros, le meten malo bloque, entonces, obviamente, los homosexuales van a ser preferidos por encima del hombre heterosexual, pero más nunca por arriba de una mujer, nunca, 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 porque la mujer es el centro principal de la televisión, incluso de ahí nace la famosa palmera, la ponen atrás a que modelen, a que exhiban su belleza por el hecho de que, conchales, cuando tú estás viendo televisión, tú no quieres estar viendo dentro de gente fea y rarísima que lo que te provocan en la hoja y tú quitas el canal. Obviamente, el arte visual de lo que nosotros hacemos va mucho de la mano con la belleza femenina, por eso nunca en comunicación una mujer va a pasar a tercer plano, está en primer lugar por siempre y luego, para mí, desde mi percepción, los homosexuales, por la forma en la que pueden desdoblarse, porque pueden hablar de una mujer, pueden hablar de un hombre, y la sociedad no lo va a criticar ni le va a decir, mujercita, porque te van a decir, sí, soy pájaro, ¿y qué? Y luego, en tercer lugar, están los hombres que están haciendo un trabajo, sacando de abajo, que es lo que yo estoy entendiendo. Tú sabes que, yo sé que todo eso se fueron para el análisis solamente de la parte homosexual. Yo siempre he dicho, lo digo con mucha propiedad, que boca de piano es misógino, y el comentario no es nada atacando a la comunidad, el comentario es pasando a humillar a la mujer. Si ustedes analizan bien, él dice, los gays son tendencia, los hombres, entonces los hombres, porque ¿sabes? Gay, a pesar de que es una orientación sexual distinta, son hombres al final. Y entonces, nunca pensé que los hombres desplazaríamos a la mujer a un tercer plano. ¿Desplazaríamos? Sí, desplazaríamos. O sea, él se incluye, o sea, él quiere decir que los hombres han desplazado a la mujer. ¿El uso plural? Claro que sí, porque independientemente de, o sea, desplazaríamos, independientemente de que él mencione a un gay, un gay y un hombre. Entonces, lo que está diciendo es, los hombres, él está diciendo, incluyendo a los gays, los hombres estamos desplazando a la mujer. O sea, el comentario, el comentario, el comentario, más que atacar a la comunidad gay, es un comentario completamente misógino. Ah, pero mira como una palabra, mira como una palabra, cambia todo el panorama y cambia todo el sentido de esa, de ese comentario. Yo te lo dejo completo de nuevo, mira, oye, escúcheme, los gays es una tendencia que tiene más clase que las mujeres. Nunca pensé que los hombres desplazaríamos a las mujeres a un tercer plano. Oye, incluso él está diciendo que los padres tienen más clase que las mujeres. Sí, eso mismo iba a opinar ahora. ¿Cómo tú me puedes decir a mí, sin ofender a los gays, que siempre he resaltado que me encantan mis pajaritas, yo vivo rodeada de ellas, son mis amigas, me encanta. Pero como tú me vas a decir a mí que un gay. Tiene más clase. Tiene más clase que una mujer. Señores, pueden haber dos o tres. Francisco Sánchez, el gay de más clases. Loca, por decirlo así, pero la mujer tiene porte, la mujer tiene educación, y más la mujer de los medios de comunicación, muchas mujeres finas, educadas. Eso es lo que más hay. Lo que hay, dos o tres loquitas. Me incluyo, por si acaso, que después no digan y vengan acá. Oye, ¿quién habla así yo? Me incluí, para que ni pierdan su tiempo y incluirme. Lo hice yo misma. Ya, ok. Volviendo al tema. Entonces, sí, porque yo sé, mi amor, yo te cuento en salud rápido. Claro, que yo sé, mi amor, yo estoy preparada. Entonces, mi amor, no me digas tú a mí, donde tenemos tantas mujeres con buen porte, bien educadas, bien finas, en los medios de comunicación, porque se está refiriendo nada más a la de los medios. Y yo, ¿cómo tú vas a comprar una cosa con otra? Fauta, pero ¿y qué fue, mi amor? Se te fue la guagua. No te desayunaste, te bebiste ese potas de rom en la mañana sin desayunarte. Eso hace daño. Claren. Mira, tú sabes la única forma en la que yo pudiera excusar el comentario de él, o más o menos explicarlo, es que él está analizando que mujeres, como bien dice Amelia, como ella, como una Sandra, como una Caro, que se tiran ni que los trapitos, que qué sé yo cuánto. Quizá eso lo ve como un acto. ¿Él le ha dado duro a eso? Sí, pero ese es el problema de generalizar que te estaba usando. Ese es el problema. Exacto. Porque hay diferentes tipos de mujeres. Hay mujeres que no nos importa la maldita clase, que la clase no la pasamos por donde nos da el sol. Porque a mí no me importa, yo no quiero ser fina. Lo sé. Yo ese compromiso no lo asumo. Te voy a un trompón. Ese es un compromiso para mí. Tú no quieres ser fina, pero tú te ves fina. Bueno, sí, porque vaina, tú sabes los padres de uno. Y pose. Como te dice la cabina, que tú te ves fina hasta que abre la boca. Hasta que abre la boca. No, y es que hay un compromiso que esta mujer asume que yo no puedo, yo de verla me estreso. No, de verdad yo no puedo. Yo tengo que ser como orgánica natural. Le tiro que me da mi mardita gana. Pero te digo algo. Pero entonces, hay mujeres que eso les gusta y que les gusta ser así. Es que uno es orgánico también. También, sí, eso es lo que a ti te gusta. Es mi manera de ser orgánica. Eso es lo que a ti te gusta. No, no, porque mira. Te lo digo porque... No, yo no dije orgánica. A ti te pueden soltar ahora mismo un guachupito y te va a ver fina. A Tamara te la puedes soltar donde se sabe bien. No, yo estoy segura de que tú muchas veces quieres decir cosas y te cohibes de decirlas por tu forma de ser. Sí, sí, sí. Tú entiendes porque yo te he visto que tú hasta te frenas. Yo no puedo. Señores, yo conozco una chica del medio que no voy a mencionar el nombre. Ya, la primera vez, señora. Lo voy a tirar para adelante. ¡Aplausos! ¡Cuánto he cambiado! No, hasta que me acabo. Claro, estoy llorando mucho. Ok, mira. Y ella me dijo a mí, hablando de cosas de chisme por teléfono, yo prefiero que me entierren tres veces un cuchillo por la espalda que yo decir públicamente lo que te estoy diciendo a ti. Para mantener, mi amor, esa postura ante el público. Le dije, mi amor, yo te almero. Yo no puedo. Ese sí mismo, yo no puedo. Mira, real. No, no, no. Yo siento que no es así mismo. Yo siento que ese manejo. Yo no puedo ni verlo. Yo siento que me de mal, yo tanto manejo. No estamos en una clase de chofer. Está aprendiendo, está manejando. Pero mira lo que pasa. Mira lo que pasa. En mi caso, en mi caso, eso. Como dice Jenny, en mi caso, eso sería prohibirme. Porque yo no soy así. Hay gente que simplemente es así. Y que le da vergüenza a lo que el otro piense, a lo que el otro diga. A mí no me importa un diablo. Lo que la gente tiene que ver con la crianza también. No tiene que ver con la crianza porque yo no creo que una cosa sea negativa y otra positiva. Lo del hablo de ser vergonzoso y tímido también tiene mucho que ver con la crianza. No, yo no creo que ese tener un manejo o el otro sea algo negativo o algo positivo. Porque nosotras, la gente sincera, hacemos falta para que le digan sus verdades. Yo misma muchas veces. Yo quiero, te estoy buscando gente honesta para preguntarle algo que yo quiero saber de verdad. Llámame a mí y pregúntame. Mi amor, si tú le preguntes a ti lo que te dice. Porque hay gente de que tú está bonita en el que te dice de que mira tú está como engordando. Esa no son la gente que me gusta, ¿tú entiendes? Una gente de que a primera vista me dice de que, ay tú está como gollo. Ahora, cuando yo le pregunto, para mí no me gusta que me den información que yo no he preguntado. Ahora, te digo algo, ser, tener manejo no tiene que ver con ser hipócrita. Hay gente que tiene manejo y es hipócrita. O sea, y hay otra gente que tiene manejo y no es hipócrita. Pero con el manejo. La hipocresía es un virus de los medios de comunicación dominicanos. Espérate, el manejo no te permite a ti decir todo lo que pienses. Yo considero como hipocresía, por ejemplo, para mí, y lo digo de corazón, esa gente que, por ejemplo, yo no soporto a Kenny. Voy a poner el ejemplo con Kenny porque Kenny y yo somos hermanos y está aquí. Yo no soporto a Kenny. Y tú me ves que cada vez que cuando Kenny no está, acabo con Kenny aquí, acabo con Kenny aquí. Y después le veo, cuéntate todo, amores. No, no, no. Si no te tolero cordialidad.